Bueno, me llamo Ángel Ramón Jiménez y hago de Chávez. Así que me van a hacer el favor de suspender esa manifestación inmediatamente. Sobre todo de Chávez, luego hay otros personajes que son más cortitos y tampoco tienen tanta importancia. Chávez es un hombre muy macho. ¡No apagues la luz todavía, mamá! ¡No apagues la luz todavía, mamá! Había que seleccionar... Vanessa Martín estuvo muy presente en todo momento, que fuera un personaje que transmitiera toda la virilidad, una persona como muy hetero. ¡Yo soy muy macho! Y eso precisamente en mí para eso. Luego es cierto que se le ocurrió que podía también hacer otro tipo de personajes secundarios para la trama, de relleno, de reparto. Se llama Mimi y sale en combinación. ¿Cómo iba a llamar a la policía si tenía cuatro cabos de la policía militar encima de mí? No, 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 no. Y con esto quiero decir que es un travestismo. Y bueno, cuando lo vio mi hija, de ocho años, tuve con ella una charla de unos minutos y al final entendió que... porque se trata de una profesión muy, muy, muy digna. ¡Esos brutos! ¡Esos brutos me violaron! De samba, gusanova, interpretación, canciones de Chico Huarque, el autor de O que será, que será, lo sabe todo el mundo. O que será, que será... En portugués. Muchísimas gracias.